El perejil, al igual que el cilantro, son plantas aromáticas que son ideales para acompañar y sazonar las comidas. Aunque son muy parecidas, el cilantro no es igual al perejil. Este último tiene un sabor y color más intenso e incluso sus hojas son más puntiagudas a comparación del cilantro. Como lo puedes ver en las imágenes, al lado derecho de la pantalla está el perejil y al lado izquierdo el cilantro. Otra cosa que debes saber es que existen dos tipos de perejil, el rizado y el liso, como lo vemos en las imágenes. Ambos son muy beneficiosos para la salud. Dime en los comentarios si usas el perejil, leeré sus respuestas y les enviaré un saludo. Entre muchas de sus bondades destacan. 1. Para la piel Uno de los beneficios más interesantes que aporta el perejil es que es muy beneficiosa para todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel. El secreto se debe a su rica composición nutricional, especialmente en vitaminas y compuestos antioxidantes. Una mascarilla casera de perejil es ideal para limpiar y reducir los niveles de sebo en las pieles grasas. Muchos usan también las mascarillas de perejil para disminuir las ojeras. Mezclar unas gotitas de cualquier aceite con un poco de perejil ayuda a reducir los molestos granitos y es que esta planta tiene una milagrosa capacidad antiséptica que ayuda a absorber el exceso de grasa de la piel. A la hora de realizar una mascarilla con perejil, es de suma importancia que las hojas de esta planta estén lo más frescas posibles, de esta forma se aprovecha mejor sus nutrientes. 2. Digestivo Si buscas un alimento para mejorar tu tránsito intestinal, sin duda alguna el perejil te puede ayudar. Esta planta mejora todo lo que tiene que ver con el proceso digestivo, evita el exceso de líquido y mejora la asimilación del hierro. Es un poderoso estimulante digestivo, además de ser una planta carminativa, ayuda a reducir los gases intestinales o la hinchazón. El perejil es un alimento con un alto contenido en fibra, por tal razón es muy bueno para nuestro estómago y otras partes de nuestro sistema digestivo, promueve una buena digestión lenta y saludable de los alimentos, y debido a este alto contenido de fibra, hace que los movimientos intestinales sean más regulares. Lo mejor de todo es que ayuda a reducir severamente el estreñimiento. 3. Antiinflamatorio Se sabe que el perejil contiene altos niveles de vitamina C y luteolina. Estos compuestos le proporcionan importantes propiedades antiinflamatorias y son muy efectivos contra ciertas enfermedades causadas por la inflamación en nuestro cuerpo. En este sentido, el perejil es un excelente aliado en la lucha contra determinadas enfermedades, como la artrosis, la artritis reumatoide, entre otras. En general, es excelente para prevenir problemas articulares y óseos. 4. Multivitamínico Esta apiácea está cargada de una excelente proporción de vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes. Contiene altas cantidades de calcio, hierro, magnesio y zinc, que ayudan en el desarrollo de los glóbulos rojos y nos protege de enfermedades como la anemia. Además, el perejil también es una rica fuente de vitaminas K y C, en mayor proporción que los cítricos. Esta planta es rica en flavonoides, principalmente en miricetina y apigenina. Varios estudios han demostrado que una dieta rica en flavonoides puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. 5. Protege los huesos El sistema esquelético u óseo necesita de cantidades considerables de vitaminas y minerales para poder funcionar y conservarse de forma correcta. Uno de los compuestos que necesita el sistema óseo para funcionar es la vitamina K. El perejil es un alimento con una cuantiosa proporción de esta vitamina. Esta ayuda a fortalecer los huesos porque regenera las células formadoras de hueso osteoblastos. La vitamina K también activa un grupo de proteínas responsables de aumentar la densidad ósea. Una densidad mineral pobre o deficiente se asocia con la aparición de diversas enfermedades, además de aumentar el riesgo de sufrir fracturas permanentes, especialmente en personas de la tercera edad. 6. Combate el mal aliento Nada es más desagradable que el mal aliento. Si con frecuencia sufres de halitosis, el perejil es el remedio que estabas buscando. Este es un remedio bastante popular, de hecho, era muy usado hace unos años antes de la llegada de la pasta dental y todos esos productos de higiene bucal. Su aroma fresco y alto contenido en clorofila, sugiere que puede tener propiedades que mitiguen la halitosis. Para usar perejil para el mal aliento, mastique hojas frescas después de cada comida o compre un suplemento a base de perejil. 7. Diurético y antioxidante Cada una de las propiedades anteriores ayudan a potenciar las funciones renales debido a su efecto diurético. De hecho, se recomienda beber una taza de té de perejil para limpiar los riñones. El beta caroteno, las vitaminas y los minerales como el calcio, el fósforo, el hierro y el azufre son los encargados de esta depuración. Según datos, está comprobado que las hojas y raíces del perejil funcionan como diurético en caso de infecciones urinarias. Previene y trata la litiasis. Eso sí, es muy importante que esté acompañada por la ingesta de líquidos. Para aprovechar mejor los efectos del perejil, puedes combinarlo con un poco de jengibre. Y esos son algunos de los secretos del perejil. Ahora que lo sabes, dime en los comentarios ¿Cuál te gustó más? Y comparte esta información con más personas, de esta manera nos ayudas demasiado. Muchas gracias.